Conozco esta canción. Me gusta, además. Me gusta. Creo que es obvio lo que estamos haciendo acá, ¿no? Así es. Y estamos también aquí para platicarles que ya vienen los Spotify Awards. La primera premiación donde escuchar, guardar y compartir hace ganar a tus artistas favoritos. ¿Sabes cuánto se van a transmitir esos premios? El 05 del 03. ¿Y en dónde los van a dar? Por supuesto, aquí por TNT. No podía ser de otra forma. Los esperamos. Nos vemos. Bye. Bye.